Con la presencia de productores artesanales de la región San Martín, esta mañana se dio inicio a la Feria de Productores Artesanales. La misma se desarrollará del 19 al 22 de abril en la Plaza Mayor de Tarapoto. El evento lo realiza la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de San Martín. Aquiles Ríos Saavedra, productor artesanal, señaló que este evento concentra productores y vendedores de artesanías. Bueno, la actividad de una feria artesanal netamente de unos cuantos productores, no digamos que todos son productores, porque si ustedes ven, muy fácilmente se mira qué cosa es del artesano productor de aquella zona y de lo que es de tiendas, de otros sitios. Disculpen, de esta manera que les hablo, porque nosotros somos productores. Estamos dentro de la Asociación de Artesanos de Creatividad de Suasi, netamente de productores. Estamos quedando todavía un poquito de calidad de lo que es personas artesanos. Ya no habemos muchos, estamos extinguiéndonos. ¿Esta feria de cuándo va, amigo? Esta feria empieza de hoy jueves, la inauguración, por el motivo del Día del Artesano. El Día del Artesano es el 19 de marzo. Dado las huelgas que venían haciendo paralizar la economía acá en la zona de San Martín, los agricultores, los arroceros, se han postergado para esta fecha de 19 de abril, porque el 19 de marzo es el Día del Artesano. Asimismo, el productor artesanal indicó qué productos pueden encontrar en la feria. Lo que acaban de encontrar es artesanía, netamente hecha por las manos de los artesanos, digamos, de los artesanos de acá. Como les voy a decir, en su recorrido van a conocer qué artesanos son productores y qué artesanos son compradores. No son artesanos compradores, sino son comercializadores. Entonces, lo que vamos a tener que exhibir son las cosas ecológicas, productos creativos, productos innovados de algunos artesanos, de que ya no es la misma como antes se venía exponiendo lo que es la línea artesanal popular que llamamos la cerámica. Ahora, algunas veces los artesanos estamos aplicando esa artesanía popular, la cerámica, en algunos trabajos, en algunos arreglos. Mirando la situación de los turistas que vienen y ven de diferente manera las innovaciones en algunas manos de los artesanos. Por su parte, Susana Ponte Arellano, responsable de artesanía de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, invitó a la población a participar de este importante evento hasta el domingo 22 de abril. Bueno, buenas tardes con todos. En realidad, hoy se inaugura la feria, una feria que estamos realizando en el marco del Día del Artesano Peruano, pero que se ha reprogramado. Y bueno, no solamente es una feria artesanal, también es una feria agroindustrial, tenemos también gastronomía. Y lo más importante de este evento, que en estas actividades se va a reconocer a los artesanos y a los pintores más reconocidos de acá, de la región San Martín. Y eso realmente es un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio, por parte del gobierno regional a través de la Dirce Tour. Y realmente invitamos a la población sanmartinense que nos acompañe. Hoy se inaugura la feria y vamos a estar durante los cuatro días, del 19 al 22. Va a haber show artístico, va a haber tardes culturales, noches culturales. Y va a haber una variedad de actividades que van a tener la oportunidad de la población de participar en estas actividades y acompañarnos y contribuir con el desarrollo de los artesanos y también de las diversas actividades que vamos a desarrollar. Micaela Bastidas Barco Guerrero, artesana, agradeció a las autoridades que vienen apoyando a los artesanos sanmartinenses. En primer lugar quiero empezar invitando a esta hermosa actividad que se ha dado, bueno, por postergada, porque ha sido para el mes pasado, por el Día del Arte Sano. Y orgullosa de formar parte de todo este equipo. Y agradecer infinitamente a la municipalidad, a la Dirce Tour, porque ellos son las personas que difunden como para poder formar parte de todos estos eventos y recibir un reconocimiento a cada una de las personas que se lo merecen. Bueno, mi papito, yo he nacido en un hogar ya de artesanos, orgullosa y al mismo tiempo dolida porque mi papá ha fallecido en enero y esto es lo que me ha dejado mi padre.